Bueno, continuando con la cuarta parte del tutorial vamos a trabajar lo que es la texturización la parte de materiales vamos a trabajar con unos archivos extras y vamos a meter lo que son objetos proxys para ahorrarle peso a la escena aquí pues tengo la primera escena voy a borrarle tanto las cámaras como el el daylight system me voy aquí a la vista perspectiva y con ALW la maximizo primera parte que voy a trabajar es la parte lo que es el pasto vamos a meter algunas no sé, unas enredaderas, algunas plantas en la parte de acá arriba vamos a meter unos árboles acá y vamos a texturizar todo lo que es el andén toda esta parte de la acera vamos a aprender a usar el modificador Unwrap y vamos a trabajar en Photoshop de manera extra cada una de las texturas yo aquí en una carpeta que les voy a pasar que se llama texturas tengo todas las texturas que vamos a usar en la escena tengo pues desde la estructura de los árboles los normal bumps las hojas pastos archivos de desplazamiento casi todos los materiales que usé para esta escena pues los conseguí muy fácil en Google solamente escribí el nombre de lo que necesitaba eso sí, siempre trato de buscar en inglés porque pues va a haber mucho más resultados de búsqueda en inglés y también pues me apoyé mucho como pueden ver aquí en la parte de arriba de los Deber Motion tengo varias carpetas de Archive Tellers y Archive Models y bueno esas vienen con muchos materiales buenísimos para trabajar entonces pues la idea es que podamos usarlos desde ahí yo ya como consecuencia voy a crear unas texturas por ejemplo para la calle pero bueno vamos a trabajar eso desde el principio para que todo podamos ver bueno siendo consecuente con eso vamos a trabajar la escena entonces el primero o lo primero que voy a hacer es el material del pasto para el pasto voy a darle acá al Q voy a hacer una isolación solamente para ver esta parte aquí tengo mi visor de isolación voy a ponerlo aquí en otra pantalla para que no nos estorbe esta parte es la que yo tengo predestinada para hacer el pasto voy al editor de materiales tecla M voy a escoger un slot vacío voy a decirle un material estándar y este material estándar va a ser un Vray Material vamos a ponerle el nombre le ponemos pasto y vamos a aplicarlo de una vez voy a ponerle un color no sé verde para para saber que es el pasto de una vez y para no tener problemas con eso entonces la textura que voy a usar para pasto es esta textura que tengo acá que se llama Grass Difuss pueden ver una textura con buena calidad también la conseguí de los Archesterios y tengo otra imagen que se llama Grass Displays que es esta imagen en tonos de blancos y negros lo que voy a hacer es que voy a crear un mapa de desplazamiento con estas imágenes para que lo que está negro pueda quedarse como en el fondo y lo que está blanco pueda salir para hacer el efecto de que el pasto crece entonces voy a arrastrar esta textura al canal de Diffuse de aquí en mi material aquí podemos ver que cambia automáticamente voy a dejarlo aquí grande también acá en el mismo aquí en las mismas texturas voy a arrastrar en el Bump el Displace aquí en el Bump y eso es todo como pueden ver pues crea como una especie de rugosidad en este material igual la rugosidad no se va a ver técnicamente lo hago para usar esta misma imagen del Bump en el Displace y en las partes donde el pasto no tenga la textura tan visible voy a aprovechar el Bump para eso entonces ya lo que tengo aplicado me voy aquí a los Maps voy a activar el primero le voy a decir que me lo muestre en el Viewport le doy clic ahí podemos ver como se ve el mapa en el Viewport voy a quitarle la grilla con F4 y voy a ver las repeticiones esto tiene un modificador aplicado pues el cual voy a borrar porque ya en las pruebas que había hecho antes me salía así pero él por defecto sale de esta forma por ejemplo aquí se ve el error típico cuando no está bien mapeado se ve de esa forma ahora voy a ver el desplazamiento también porque me interesa más ese que el pasto como tal este voy a activarlo y así lo voy a ver de ese tamaño de los granos va a ser el tamaño de que va a crecer el pasto así que por eso voy a aplicar un modificador que se llama UVMAP y como pueden ver pues cambia el tamaño del grano pero ahora voy a aplicarle un Box para que sea uniforme en toda el área tanto por los lados como por la parte de arriba el Box voy a cambiar el tamaño está en 10, 11, 10 por decirlo así vamos a dejarlo así pero voy a trabajar un valor más fijo voy a trabajarlo en 5, 5 y 5 y yo creo que ahí está bien aunque lo puedo poner aún más pequeño todavía vamos a ponerlo en 2, 2 y 2 para que sea más pequeño todavía ok sobre este mismo modificador voy a aplicar el Vray Displace Mod que es el que va a hacer que crezca el pasto Vray Displace Mod va a ser en él viene por defecto en 3D Mapping voy a ponerlo en 2D Mapping y voy a meter la misma textura es más puedo sacarla aquí de la librería de materiales y arrastrarla esta que dice Graph Displace aquí donde dice Canal de Textura 1 le digo instanciada porque si la cambio aquí pues me cambia directamente acá ahora ¿cuánto va a aumentar el pasto? recuerden que estamos trabajando en metros la forma de saberlo o la forma que yo empleo es la siguiente yo creo una caja y la hago de una altura específica digamos que esa caja ahí tiene una altura de un metro yo no quiero que mi pasto sea de un metro voy a poner mi pasto de 0,1 metros entonces va a ser casi un centímetro entonces esa es la altura que va a crecer mi pasto como pueden ver pues no se ve muy grande entonces voy a ver si lo hago crecer más voy a ver si lo hago crecer a 0,9 0,09 perdón y ya veo que la altura del pasto está un poquito mejor entonces así más o menos va a crecer el pasto voy a dejarlo en 0, no sé 0,6 para partir diferencias y esa va a ser la altura del pasto entonces ese número 0,06 metros se lo voy a aplicar acá donde dice a un monte vamos a ponerlo en 0,06 como pueden ver 0,06 0,06 en la resolución viene por defecto en 500 yo se la subí a 1024 ya para un render final se la pueden subir a 1200 o 1400 o 2800 esa es la precisión de la textura entre más resolución le pongan pues se va a ver mucho mejor la textura yo creo que en 1024 está bien y perdición tienen defecto en 8 yo la puse en 12 porque ya había hecho pruebas anteriores pero voy a ponerla en 10 para sacar renders de prueba listo ya puedo borrar esta imagen ya puedo devolverme aquí al editor de materiales puedo decir que me muestre esta como tal y voy a hacer un render de prueba voy a hacerle shift F para solamente mostrar una parte voy a cargar un renderizado básico también creo una escena básica aparte de las que tenemos se llama básico exterior que ya se las había mostrado si no me equivoco pero se las repito por si acaso tienen una resolución de 800x600 no tiene filtro de anti-alias está con fit set en el environment está prendido con 1 en la indirect illumination está con irradier smart brute force algo que lo voy a cambiar a light cache para que sea un poco más rápido y en light cache voy a dejarlo en 500 subdivisiones que se active en la fase de cálculos acá ya viene por defecto 0.01 vamos a dejarlo así y 32 píxeles en el tamaño del cuadrito esto es para hacerlo muy rápido la verdad no quiero demudarme mucho tiempo para hacer estas pruebas en el environment voy a quitar el airway sky y voy a dejar el color blanco esto lo hago con el fin de ver como crece el pasto nada más es para verlo en la escena así que hagamos un render de prueba de esta parte y miremos como nos va bueno como pueden ver en los bordes se nota como llega a crecer el pasto de pronto no es mucho lo que se nota ahí digamos voy a meter voy a hacer algo acá voy a hacer una cajita aquí de pronto que no se logra ver y voy a hacerla voy a ponerla por acá y voy a meterla dentro del pasto para ver como se ve el crecimiento en ese mismo lugar así que para darnos una vista más clara de como se vería el efecto del pasto vamos a meterlo acá ok p z y ok entonces voy a sacar otra vez el render y a ver como se está viendo el pasto creciendo como les digo es un render muy rápido está demorándose aproximadamente 0,6 segundos y este es el resultado que tenemos si logran ver porque no estamos usando un filtro de anti-alias pues el crecimiento no se ve tan parejo sino bien aquí en las esquinas se ve como en turu pero bueno eso lo vamos a solucionar trabajándole con más precisión y más valor de aumento voy a tocar la textura esta perdón la malla esta voy a decirle el valor de aumento vamos a ponerle 0,9 vamos a dejarlo tal cual y voy a hacer un crop o voy a cortar la escena y voy a hacer un rendering en la mitad solamente para que me salga de esta parte de la pantalla así que voy a hacer rendering y él me lo va a volver a hacer y vamos a ver que tanto crece con respecto a la anterior si vemos aquí sigue creciendo veamos que se ve mejor acá pero no me está buscando la precisión no se está viendo tal cual yo quiero por tal motivo voy a tener que prescindir de esa imagen de la textura de displays y voy a buscar otra imagen esto ya lo tenía pues previsto así que pues tengo más texturas de displays aunque las texturas de displays pues son muy fáciles de conseguir ustedes mismos la pueden hacer con un noise en Photoshop o sencillamente en Google les voy a decir como buscan una imagen acá escriben por ejemplo grass displays y pues texturas de pasto de desplazamiento es lo que les va a salir la verdad es que busquen una textura que sea bien fina y que tenga pues una buena resolución esta es la misma que estoy usando para esto esta fue la que usé pero si se consiguen otra que se yo les puedo decir busquemos una acá que nos pueda servir más hay algunos que usan las imágenes la misma imagen del pasto pero en tonos de o escalas de grises bueno también es viable también se puede hacer pero no pues yo prefiero usar una que tenga mayor resolución entonces pues como les digo preferible que sea en escala de grises yo conseguí una imagen acá pues que me gusta mucho y que tiene buena resolución pero a la vez se nota mucha diferencia entre las partes blancas y las partes negras así que esto es lo que voy a usar así que me voy aquí a devolver al 3D Max y voy a decirle aquí clear y voy a arrastrar esa imagen acá ok ahí la arrastré y ya solamente con hacer eso voy a decirle otra vez rendering y voy a ver la diferencia la verdad es que tiene que salir mucho más fino el gránulo y aquí vemos la diferencia clara ya se ve como crece el gránulo pues de acuerdo a la textura y la precisión ya vemos que en toda esta parte se ve como en la proporción que a nosotros nos gusta ahora si quieren hacer que se vea aún más fino recuerden que esto no se va a ver a esta distancia en el render que vamos a hacer pues no no vamos a alcanzar a verlo tan cerca pero en el caso que ustedes su render protagónico sea la parte del pasto que les sugiero les sugiero que en el map voy a devolverme acá voy a borrar esta porque esta no la había usado acá borré esta ya voy a poner esta aquí en bump instanciado y voy a activarla perdón voy a activarla acá aquí puedo ver cuánto va a crecer y en y cuánto en cada área entonces mi sugerencia es que cambien el mapeado aquí en el vmap le ponga una resolución mucho menor yo aquí la tengo en dos voy a ponerle en uno uno y uno entonces en proporción a lo que tenga en esto más definido pues su pasto su césped va a ser más definido voy a hacer otro render en esta misma área y van a ver cómo va a crecer pues de una manera mucho más uniforme y pues ya esto parece más un pasto que otra cosa si lo pueden ver la diferencia entre uno y el otro pues es abrumadora se ve mucho más vivo y se ve que tiene mucha más sombra se ve que tiene mucho más volumen y más pelos ahora si hacen su render desde más lejos pues aún se va a ver mucho mejor así que voy a sacar un render desde lejos y van a ver la diferencia pues que no como no lo vamos a sacar tan cerca pues no es necesario que tenga tanta resolución entonces pues ahí ya depende los gustos de cada uno y depende cuál vaya a ser su parte protagónica en el rendering yo les sugiero pues que lo dejen como yo lo tenía pues en 1.5 o 2 que es pues menos complicado escribirlo y listo voy a sacar un rendering desde este lado para ver cómo se ve y bueno como lo pueden apreciar pues se ve bien obviamente como no tengo un filtro anti-alliance pues no se ve tan nítida la imagen si la acerco pero si la vemos desde lejos pues como dicen aquí en mi país estoy caminando rápido y de noche no se nota así que se va a ver muy bien igual la idea es que ustedes le pedan más precisión a la hora que vayan a sacar una vista más cerca al rendering terminando con el pasto voy a salirme del modo isolación y voy a trabajar ahora con la acera voy a hacerle también control Q y voy a borrar todo lo que había hecho anteriormente y en esta parte si no vamos a detener un poquito más ¿por qué? porque esta acera tiene una forma un poco extraña y si yo a esta pues le aplico una textura cualquiera digamos que voy a hacer una textura acá para la acera y le voy a poner aquí un material le voy a poner no sé cemento le puedo poner aquí se me olvidó el nombre concreto se llama entonces le voy a poner aquí el nombre concreto la textura la textura que tengo para el concreto es esta textura que es como si fuera no sé cemento pulido y está pues no está liso sino que está como erosionado entonces si se la pongo listo yo puedo ponérsela acá activarla y aplicársela de igual a toda la escena o a todo el modelo voy a aplicarle un UVMAP como para escalarlo en forma de caja digamos y le voy a poner la misma proporción en todo digamos que 20, 20 y 20 y listo ahí la puedo sacar fácil pero si ustedes quisieran hacer no sé un render más específico que tenga suciedad que tenga grafitis etc pues van a necesitar hacerlo un poco mejor yo acá tengo un render que ya había hecho con unas pruebas y pues la idea es que salga de esta forma esta fue una prueba antigua que hice en donde pues le apliqué esta textura que ven acá de la calle la bicicleta este tipo de suciedades aquí en mi logo como en graffiti como una mancha acá entonces todas esas cosas son personalizadas y son pues especiales y no las puedo aplicar de la misma forma como la aplico acá entonces para eso hay un modificador que se llama un wrap este modificador tiene la particularidad de que me divide mi modelo por secciones vamos a ver cómo vamos a buscarlo aquí un wrap u w w y le saca como unas aristas verdes a todo el modelo yo le digo a este que me abra el editor de v y el editor que me saca es esta parte voy a verlo aquí pantalla completa y que es lo que me muestra y aquí pues técnicamente lo que me muestra es vamos a reducirlo es la misma área de esta voy a activar aquí los polígonos digamos yo quiero escoger esta área la toco acá y aquí me la pinta en color si quiero esta área me hace lo mismo acá si quiero esta área y esta y esta pues también me las muestras o sea que ya yo sé que parte va en cada área y casi queda esa área después yo puedo hacer un render de esto y aplicárselo bueno y eso lo puedo exportar a otro programa y allá le aplico las texturas así que eso es lo que vamos a hacer por ejemplo voy a escoger esta o todo este perfil por decirlo así y lo voy a meter solamente en una sola capa aquí me mostró todo este perfil voy a ponerlo aquí grande y eso es todo este perfil de abajo así que yo puedo aquí coger y moverlo para que no me cause ningún problema ahora veo que hay conflicto con esta parte esta parte no sé a que pertenece así que la puedo tocar acá y el aquí mismo me la muestra me está diciendo que hace parte de esto así que yo podría coger toda esta parte acá y acá y moverla a un lugar que no me estorbe digamos que vamos a moverla acá miren que se me está viniendo vinculada con algo así que tengo que tener mucho cuidado cuando seleccione las cosas vamos a volver a seleccionarla toda ok y la selecciono y ahí la puedo mover libremente otra parte digamos que yo sé que me puede causar conflictos es toda esta área esta parte no esto sí ok y toda esa área está aquí en la parte de arriba así que voy a ponerla por acá también esta área esta área no sé de dónde proviene pero si la selecciono acá él aquí me la muestra me dice que está por acá atrás así que yo me volteo y si efectivamente es la parte de atrás del muro así que pues podría ponerla por acá y cuál es la idea pues que cada uno ubique dependiendo qué es lo que quiera lograr hacer el diseño y pues que le quede mucho más fácil voy a seleccionar esta y veo que me está quedando montada acá esa la voy a poner más o menos por aquí porque yo sé que hace parte de este lugar así que la voy a poner acá cerca para orientarme sobre esa voy a poner una mancha y puedo ir tocando y puedo ir viendo si todas están pues alineadas en la misma posición así pues tengo una vista mucho más clara ya sé que esto hace parte del andén aquí voy a poner unas líneas unas rayas vemos si hay algún problema aquí hay alguna pequeña que no sea que hacer referencia la voy a tocar y me dice que es de acá aquí tengo una textura bien pequeña y esa textura me está diciendo pues que no tiene lugar ni nada así que pues voy a ubicarla pues aquí la puedo ubicar en cualquier lugar vamos a ponerla vamos a poder visualizarla que es más fácil acá podría ignorarla si quisiera porque bueno no se va a ver mucho en el render pero bueno para no ignorarla para no hacerla tan tan compleja voy a ponerla aquí al ladito para que me quede texturas ahí listo después que yo tengo toda esta parte ya lista selecciono todo y le voy a escalar lo voy a escalar para que me quepa dentro de este cuadrito gris con negro con blanco no sé puedo escalarlo desde el centro también digamos y con con control o la tecla control para que me lo escale proporcionalmente vamos a meterlo acá tal cual y listo listo después que lo tengo acá ya lo más fácil sería pues exportarlo yo puedo darle aquí donde dice donde es está específicamente por acá en tools render ubit template y aquí puedo hacer lo siguiente puedo darle una resolución de salida a la imagen aquí está un 1024x124 para obtener una mejor salida voy a ponerlo no sé un 2000x2000 y bueno ya dependiendo de lo que ustedes o la calidad que quieran tener en la imagen pues va a salir yo prefiero que la pongan de muy buena calidad aquí en el modo y luego ponerla sólida y la salida pueden hacerla no sé de 2500x2500 y le dicen render ubit template y esto es lo que les va a provocar una imagen de este tipo aquí me advierte que hay un error que está pasando algo en esta parte y que eso pues no lo va a mapear bien que hay como dos superficies una encima de la otra así que pues antes de volver a reanalizarlo me voy a la misma parte y comienzo a tocar a ver cuál es el problema real que hay y si efectivamente veo que hay varias superficies que se están tocando una encima de la otra voy a ver de dónde son específicamente y voy a solucionar ese problema veo que son en esta área es esta con esta solamente esas dos al parecer y las voy a rodar no sé aquí voy a ponerla aquí voy a ponerla aquí estas dos las voy a correr hacia un ladito digamos que la corremos acá y esta chiquitita que vamos a devolverla a su posición original que bueno la verdad no la vamos a usar mucho así que pues para qué otra cosa esta pues me gustaría no sé subirla de pronto un poquito y no dejarla acá abajo sino dejarla por acá arriba y esta que es esta parte va entre este hueco técnicamente va acá después de este hueco y va más o menos en este lugar vamos a ubicarla más separadita ok voy otra vez tools render UV template la misma resolución mismo tamaño render UV y ahí tengo mi render este es el que me voy a llevar a Photoshop para hacerle pro producción así que lo doy guardar voy a poner un nombre aquí cualquiera no importa el formato también y eso lo voy a abrir en Photoshop ya en Photoshop teniendo esto abierto aquí tengo mi textura entonces voy a llamar la textura que usé del pasto perdón la textura que usé del asfalto para este lugar así que voy a buscarla acá las texturas donde está concrete diffuse le digo place veo que la imagen es mucho más grande pues que eso así que voy a reducirla de la escala con shift y voy a dejarla en un tamaño razonable tamaño que sea más acorde a las dimensiones del asfalto general para que tampoco se vea tan pixelado lo segundo que voy a hacer es voy a vamos a seleccionar esta parte y voy a duplicar esta capa las veces que sea necesaria antes de duplicarla la voy a así restaurar la voy aquí a duplicar no sé una y la ruedo hacia un lado ya la verdad es que se dupliquen varias y se llene todo el área yo ya eso lo había hecho previamente para ahorrar un poco de trabajo y las duplique en toda esa área y lo hice de esta forma la puse completamente encima y después recorte los bordes como lo recorte porque yo sé que me van a decir ah se está saltando los pasos y todo eso pero bueno en síntesis lo que hice fue me devuelvo acá digamos que tengo estos dos uno aquí y el otro que no se ve acá los puse más cerca los uní después con merge layer digamos que voy a sacar esta parte de acá entonces los metí aquí luego me fui a la primera capa a la del andén voy a darle varita mágica con una tolerancia de 30 voy a seleccionar todo lo negro y voy adicionando con shift esta parte esta parte esta parte y si yo le doy borrar perdón le doy borrar pero sobre esa capa que acabé de hacer donde están todas pues él me borra y solamente me deja en el área que yo necesito eso fue lo que hice específicamente así que después de hacer eso obtuve esta capa que es la misma pero con la textura puesta en todas partes y ya sobre esta pues puedo hacer ya mil cosas puedo ponerle graffiti puedo ponerle nombres con letras yo aquí por ejemplo le puse varios graffitis primero que le puse fue el Lederland si lo puse por acá aquí está Lederland una imagen un texto ya no tiene nada especial tiene un efecto que es un efecto que se llama stroke que le pone bordes y le puse una opacidad 51% porque si la ponía muy grande pues se veía fea se veía rara entonces le puse un 51% le puse suciedad esas suciedad que pueden ver acá yo tengo muchas brochas de suciedad que he bajado por internet ese tipo de cosas la idea es que las busquen voy a crear una capa nueva y voy a hacerlas acá tengo aquí un pincel este pincel le voy a aplicar un color no sé vamos a escoger un color es ahí un parecido a este pero más tirando el rojizo exactamente y puedo comenzar a rayar y escribir lo que se me ocurra pero yo aquí en las brochas como les decía tengo brochas que he bajado de muchas formas estas brochas las consiguen muy fácil buscan en google ponen photoshop brochas o brushes también se escribe en inglés y encuentran muchas formas por ejemplo yo tengo marcas de salpicadura de sangre marcas de llantas de automóviles y solamente es jugar con el tamaño de las marcas y aplicarlas pueden aplicarlas por todas partes eso sí aplíquenla en una capa completamente distinta y después que la apliquen pues juegan con la oposidad para que no se vean tan ficticias ahí de esa forma entonces lo que yo hice fue específicamente tengo una de suciedad la hice por capas tengo esta que tiene como un manchón alrededor de toda esta parte tengo otra ah hice otro grafitis acá que dice Jesús y tiene un asterisco un asterisco tengo otro por acá vamos a ver yo sé que todas estas son manchitas que puse al azar por ejemplo estas son estas líneas de acá dibujé unos cuadritos y puse esas líneas acá acá también y también acá entonces ya tengo esta esta es lo que tiene es una pequeña suciedad acá pero bueno esta no importa mucho pero estas las hice con esas líneas acá ¿cómo es esas líneas? pues solamente agarré acá la opción de selección seleccione esta parte a esta parte le apliqué un color sólido digamos que es un color sólido y podemos escoger un color gris un grisáceo puede ser y también jugué con la opacidad más o menos en el valor que yo quería y para que se me fusionara mejor pues le di borrar aquí me va a decir que no lo va a borrar porque es una opción no sé tiene una capa de una máscara le digo que ok y ahora si me la deja borrar y le borré un poquito las puntas y le di un modo de fusión tan normal pueden darle no sé su strap pueden darle también un hard light un este es muy bueno hard light soft light y buscan el método de fusión que más se les acomode hasta que pues se vea funcionar la capa y eso fue lo que hice agarré este le dupliqué le dupliqué y así lo hice con todos específicamente voy a prender todas las que use le puse estas manchas bueno estas manchas fueron las últimas que hice así que las voy a borrar se ven muy marcadas voy a prenderlas todas tengo una mancha de suciedad por acá otra por acá y ya específicamente eso ahora ya lo último que hago es que apago la primera que metí para que no se vean los bordes verdes y creo un plano de degrader negro alrededor de todo como lo hago le doy aquí selección sólida y le pongo completamente negra y lo pongo en el fondo de las capas otra cosa que me gusta para darle como un efecto de suciedad es que yo en los bordes le hago como unas manchas ¿cómo puedo hacer eso? teniendo esta capa seleccionada le digo aquí seleccionar píxeles y me voy luego aquí a selección modificar borde y le digo un tamaño del borde digamos por ejemplo unos 15 píxeles lo que hace es ampliarme esos píxeles 15 entonces yo puedo a todo ese borde aplicarle un color digamos que un color puede ser hasta el mismo color negro y ese color negro pues después obviamente juego con la opacidad y con el método de fusión para que no gane mucho protagonismo digamos que ese está bien softlife miren la diferencia con el borde negro y sin el borde negro y juego con la opacidad eso es con el hecho de lograr una suciedad en todos los bordes y listo esta imagen tal cual voy a guardarla la puedo guardar como un jpg sin ningún problema guardar como jpg donde está voy a ponerle andén 3 le digo guardar voy a ponerlo en progresivo voy a ponerlo en 5 para que guarde mucho más como se cargue internet se cargue mucho más rápido y pues sea más liviana miren que si le quito el 5 se lo pongo en 3 está pesando 4.86 y ahora está pesando 4.81 entonces dependiendo la calidad que a ustedes le pongan a pesar más si le quito el progresivo y le pongo bassline o le pongo estándar miren como sube el tamaño entonces esos son juegos ahí para que ustedes pues se hagan las imágenes más o menos pesadas vamos a dejarlo sin progresivo vamos a ponerlo en 3 más liviano aún le digo ok y listo aquí ya pues ya quedó guardada ahora voy a abrir aquí en 3D Max este mismo andén que tengo y abro la librería de materiales y a esta misma textura voy a aplicarle aquí voy a aplicarle donde dice diffuse y voy a buscar la nueva que hice pues le podía poner andén 3 pero bueno ya había hecho una anterior con todas las modificaciones últimas que se llaman andén v2 y solamente al abrir esa misma textura o sea al cambiar la anterior por esta nueva automáticamente queda aplicada como pueden ver pues se coincide con todo tengo el logo de mío la sociedad que hicimos el nombre por acá otra sociedad por acá y listo ahora si yo apago el unwap pues me va a cambiar todo así que tengo que dejar el unwap activado tal cual está para poder conservar esa misma textura lo mismo pues voy a salirme aquí del modo de isolación voy a hacer con la calle aquí me cambió casi todo porque bueno había un error en el material voy a seleccionar acá voy a decirle que esto me lo oculte y voy a seleccionar todo voy a aplicarle el mismo material este de Maya que ya tenía previsualizado bueno también se lo cambié al pasto pero bueno no importa ya lo vimos como lo hicimos así que lo puedo volver a hacer y ahora voy con la calle la calle funciona de la misma forma voy a aplicarle UVMAP lo vamos a hacer acá voy a copiarse del andén y le voy a cambiar le voy a poner calle lo voy a aplicar voy a cambiar la textura por la misma textura del no sé la misma textura esta del diffuse para poder verla y hice lo mismo le apliqué el unwrap y pues me me mandó una textura o me mandó un mapa con una forma específica la forma pues era una L común y corriente ya lo van a ver aquí UV unwrap y le digo ahora que me muestre el editor y en el editor pues tengo una L con esta forma ahora pues ustedes si se quieren poner más creativos o se pueden poner más precisos podrían hacer los baches podrían hacer la suciedad las rayas amarillas yo te pongo algo más sencillo yo ignoré esta imagen la ignoré no la hice con el unwrap y lo que hice fue aquí borrar me hice una imagen con la calle esta imagen pues agarré la misma textura hice un andén me pongo una imagen de una bicicleta de una silla de ruedas de unas rayas y listo y la ubiqué ¿cómo la voy a ubicar? pues muy sencillo cambio la imagen acá y me voy acá abajito donde está calle 2 y la abro para abrirla pues bueno me queda en esta posición acá pero ya comienza a repetirse al final de la calle como yo sé que pues no voy a usarla hasta el final sino que las partes que se van a ver influyen más en este lado pues lo puedo dejar así tal cual pero en el caso que ustedes quieran hacer toda la calle pues ya saben cómo hacerlo le aplican el unwrap y la llevan pero bueno como yo les digo como yo sé que solamente la voy a meter en esta área y el render va a salir desde acá y va a ver desde arriba pues no voy a tener ningún problema porque solamente se me va a ver esa área y no voy a tener que estar complicándome haciendo un unwrap para todas las cosas porque bueno lo podría hacer para esta parte para las materas para el pasto como ya lo hicimos y el pasto sale más alto en un lado o en otro puede aplicárselo para todo pero bueno ese no es el objetivo tampoco desgastarnos tantos ahí a no ser que usted quiera negar a ese nivel de detalle hice otra textura con la misma con la misma imagen por decirlo así que fue la de los postes de luz lo que hice fue coger una imagen del pasto del pasto no pues del concreto hacer las dos líneas ponerle mi nombre avenida Ederland y esta es la imagen que le apliqué o que le voy a aplicar más bien a estos postes de luz entonces los toco vamos a estar agrupados voy a decirle open para que me haga el grupo como sea que está un grupo porque me salen estas líneas como fuchsias mostrándome que todo está como en una sola área y sobre estas líneas y sobre este poste como tal que ya tiene un UVMAP en forma de caja voy a aplicar la textura como lo aplico pues voy a buscar aquí un material estándar de la imagen agarro la imagen del poste de luz se la jalo y se la aplico a mi postecito y aquí la activo para que se me vea en el viewport y ahí me quedo la imagen con mi nombre y con la textura que yo quiero también podrían hacerle como les digo un wrap sería un poquito más complejo porque es circular pero les daría como una imagen abierta les daría las tapas por un lado y bueno ya sería su creatividad con todas las cosas entonces así fui aplicando material tras material en toda la escena a cada una de las cosas pues quería explicárselo a esa parte que es la más compleja vamos aquí a tocar esta parte vamos a decirle close listo y voy a abrir una escena ya con todas las todas las partes y las áreas aplicadas con el material para que podamos verlo como se ve mucho mejor ok aquí ya tengo mi imagen terminada con todas las texturas que les aplique como pueden ver la de la calle que se repite aquí me muestra estas partes negras pero bueno no importa también para todo el andén este que hicimos ahorita con las manchas y todo eso para este aplique una de madera voy a mostrarles la textura que tengo acá que usé para eso es esta textura y a todas les aplique un UVMAP a todas especialmente todas pues quería mapearlos para que se vieran bien por ejemplo en esta se ven algunas repeticiones que es la textura de ladrillo que se nota un poquito más oscura pero bueno como a esto le voy a aplicar el mismo Displace Mob que le aplique al césped en este lugar pues no se va a notar mucho porque en vez de usar una imagen en tonos grises usé esta imagen en blanco y negro y pues lo que está blanco como ustedes saben me lo va a sacar mucho más y lo que está negro me lo va a dejar quieto o sea que le va a tomar el color del ladrillo pero se va a ver como si el ladrillo estuviera en entrelieve se va a ver mucho mejor y así con todo si pueden ver la acera pues ya se la aplique el pasto los postes de luz estos árboles que no se los había mostrado y les voy a enseñar como meterlos ahorita estas plantas por decirlo así también que las metí que se ven así esos son los proxys esos los voy a explicar también y así le ordené toda mi escena ahora una parte muy fundamental también aquí el poste de luz el poste este una textura cualquiera que era como algo así envejecido le aplique una imagen a esta por ambos lados y bueno me di gusto poniéndole imágenes por todas partes y texturas por todas partes pero que es más importante aún tener presente los detalles como los árboles los detalles como los postes a distancia como el pasto todos esos detalles le van a dar un nivel de realismo a la escena pues muy muy chévere ahora yo voy a abrir aquí unos archivos que también les voy a pasar por ejemplo se llaman árbol otoño este árbol otoño es este arbolito tengo una imagen sola de ese árbol acá una imagen en sus materiales porque lo que le pasa mucho es que se les acaba el material la librería de materiales se les acaba y ya no saben dónde hacer más materiales pues yo para ahorrarme esos problemas lo que hago pues es hacer cada material o cada parte de mi árbol o cada parte no sé de mi escena en una librería distinta y le voy aplicando los materiales a esto le aplique un material que es este o esta textura que es la que le he mostrado como un árbol como la corteza de un árbol le digo aplicar aquí se la aplico y aquí mismo la puedo mapear le digo aquí UVMAP para que se vea con menos repeticiones ponerla en caja y voy a ponerla más chiquita aún vamos a ponerla 50 por 50 por 50 y ahí se la aplico a toda el área entonces pues ahí la idea es que ustedes se ahorren tiempo haciendo esto después pueden guardar el archivo tal cual y en la escena ya les voy a enseñar como importarlos esta por ese lado vamos a trabajar con una un poquito más compleja que este es un método pues que yo uso mucho que se llaman los proxys y que me ayudan a trabajar muchísimo por ejemplo tengo esto que se llama arbolitos que son unos arbustos pero estos archivos tienen un pequeño problema estos archivos pesan demasiado y si yo lo meto así con cada uno de los polígonos y con sus texturas pues voy a tener un problema muy grande esto lo saqué también gracias a Evermotion lo saqué en una imagen que ellos tienen en un archivo de render y solamente lo que hice fue buscar los materiales y aplicárselos pero si yo meto esto en una escena y comienzo a copiarlo o a duplicarlo en toda la escena pues me va a generar un archivo muy pesado así lo haga de manera distanciada si hago esto pues va a quedar un archivo muy pesado este archivo solamente vamos a darle aquí guardar si yo voy a guardar como se llama arbolitos vamos a buscarlo acá arbolitos me está pesando 3 megas entonces digamos que por cada arbolito me está pesando 3 megas y le meto 50 arbolitos pues ya pueden hacer la cuenta ahora que prefiero hacer yo ahorrar todo le voy a decir guardar voy a ver otra vez guardar como arbolito miren que con solamente tener uno ya el archivo tiene que pesar mucho menos vamos a ver aquí el peso 3,22 23 y aún aún lo voy a hacer que pese menos voy a acercarme lo suficientemente a él y le voy a decir acá como está agrupado o sea como está no está agrupado perdón está esta parte por un lado y están las hojas por el otro voy a agruparlo voy a decir aquí clic grupo y le voy a decir arbusto y después que lo tenga agrupado voy a hacer una copia una copia aquí al lado para tener el original este que no tiene pues que es una copia independiente de este le voy a dar clic derecho le voy a decir acá donde dice Vray Mesh Export y voy a exportarlo como una malla le digo la ubicación específica donde lo quiero exportar yo recomiendo que sea en el mismo lugar donde tienen todos los archivos ya tengo aquí todos en el Ederland cursos curso 2 archivos de estudio texturas etc aquí en archivos de estudio creo una carpeta que se llama Proxis y ahí guardé las cosas entonces lo que voy a hacer es crearlo es como un Proxis ya van a ver a que me refiero le voy a decir exportar seleccionando objetos desde un archivo simple o exportar seleccionando objetos en objetos separados o sea como son dos objetos las hojas y el centro o como si fuera un objeto un objeto sólido le voy a decir que sea como un objeto separado y le voy a decir que me crea automáticamente un Proxis aquí no me deja cambiar el nombre pero si yo lo cojo con un archivo simple puedo cambiar el nombre pero así para estos efectos más prácticos lo voy a dejar así automático Proxis y en el modo con objetos separados le doy ok me dice que voy a cambiar la tal que lo quiero reemplazar porque ya hay uno que se llama de esa forma etc le voy a decir cancelar porque bueno para no cambiar el nombre al que ya tengo hecho voy a cambiarle aquí el nombre entonces voy a ponerle Proxis 3 porque tengo otros que son de otros árboles y le digo ok me dice que si lo voy a reemplazar porque ya existe y le voy a decir ok reemplácemelo entonces y al reemplazarlo pasa esto que me está creando me está creando el mismo archivo pero con muchos menos polígonos tanto así que parece que no se que no se va a renderizar bien pero que es este método este es un método que ayuda a cargar memoria de una manera más rápida si yo me voy acá a la carpeta de Proxis que tengo archivo de estudio Proxis vemos que me creó una cantidad de archivos nuevamente yo tengo otros acá de un arbusto de una palmera de unas materas pero todos esos archivos hacen parte de este archivo y son cargas externas miren el peso 423k 422 26k él me carga las cosas por aparte y a la hora de que digamos que yo voy a borrar este archivo solamente voy a guardar este le voy a decir Save As y le voy a poner arbolito final proxy con solo hacer esto aunque lo escribí mal ya mi archivo va a pesar mucho mucho menos guardar como a la hora de final proxy 244k entonces como podemos ver el peso es muy 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 bajo a comparación con el otro pues voy a abrir la escena acá final con materiales y eso fue lo que hice cuando lo voy a abrir ya les voy a explicar como insertarlos a esta parte para que no tengan problemas entonces voy a dejar la matera solamente y el proxy entonces como hice le digo archivo merge importar merge y busco mi archivo de importación este archivo de importación pues es el archivito que acabamos de hacer ahora y que pues como va a pesar mucho menos va a trabajar mucho mejor y archivo de estudio ya lo tiene aquí arbolitos proxy le digo abrir y me dice cual quiere meter arbolitos proxy yo le digo si ok me dice que lo va a reemplazar porque hay uno igual pues es este mismo que ya está voy a ponerle aquí su nombre 3 y digo merge y también quiero cambiarle a este 3 ok le doy z y aquí me lo muestra como pueden ver pues es una manera muy simple de importar archivos me lo importa con las mismas texturas que aunque estaba la anterior y a la hora pues si yo quiera hacer un render pues me va a salir mucho más rápido y voy a poder moverme la escena de una manera más fluida eso fue lo que hice con todo con estas plantitas que logran ver acá que también son archivos proxy vamos a acercarnos acá estas materas también son archivos proxy este es bambú en la parte de arriba también copié este mismo y le cambié la escala lo hice más pequeño copié las materas también metí este arbusto acá tranquilo que yo todos estos archivos se los voy a pasar acá todos estos archivos están aquí en la carpeta vamos a guardar como están acá como materas las palomas los archivos las flores la zona todos estos archivos pues no todos estos están acá porque son varias copias del mismo edificio pero todos se los voy a ir pasando de una manera determinada aquí también tengo el de las materas por ejemplo están acá aquí aquí es específicamente lo mismo importe las materas de un archivo de evermotion que me conseguí y pues creé los proxy de la misma matera este es el archivo original por decirlo así y este es el objeto con proxy de pronto no se ve la diferencia pero en el peso y también cuando uno se acerca mucho más al proxy pues se ve la diferencia pero van a quedar igual cuando lo importen pueden importar ambos y van a ver la diferencia entre pesos obviamente están separados por capas cada uno así que pues yo prefiero que trabajen cada uno con un material distinto y después que te haga este todo así separadito pues lo seleccionen todo y hagan el proxy y el proxy pues si les va a quedar un archivo junto un archivo sólido y esos son los archivos que meten tanto así que si ustedes modifican esta en alguna textura en algún color pues como están enlazadas al proxy pues también les van a funcionar así que pues es una manera muy fácil de ahorrar tiempo y destacar excelentes resultados yo creo que no es más por esta parte del video ya hicimos pues la parte de texturización la parte de creación de algunos materiales la parte pues de los proxys y como meter los proxys y bueno ya en el próximo video les voy a mostrar toda la escena con materiales el archivo de los materiales y voy a cargar las configuraciones de render que hicimos tanto de día como de noche